José Fili, bueno, contame tu historia con el automovilismo y el motociclismo. ¿Cuándo empezás vos a subirte a un auto? ¿Cómo andás, Evita? Bueno, yo empecé muy desde chico con el tema del karting. Arranqué a los 5 años a correr en karting y a los 9, bueno, tuve el accidente que me provocó la pérdida de la visibilidad de mi ojo izquierdo, muy de chico. Y a partir de ahí, bueno, yo nunca perdí la ilusión de volver a correr y de hecho tuve siempre en todas las carreras, tuve en el Mundial de Motocro cuando fue en el año 87, acá en Salta, fui a todos los zonalias, todas las carreras, por eso me conoce tanta gente, más que por el accidente, por cómo después seguí. Y bueno, de grande me pude dar el gusto de armar el Turismo Pista Minchín, que era mi sueño, el Fiat 128. Y bueno, yo puedo decir que los sueños sí se hacen realidad porque no solo pude armar el 128 y correr, sino que ya una vez que estaba adentro el sueño era llegar a tener el número 1 y por suerte pude tener varios años seguidos el número 1 con el auto y bueno, llegó un momento que me cansé de la comisión más que nada, no del auto y de la carrera, estoy seguro que no me voy a cansar nunca, pero me cansé de algunas cosas que no estaba de acuerdo. Y bueno, toda la vida tuve moto, pero nunca se me dio por correr y en el 2012 empecé a entrenar fuerte y empecé a participar del motocross del NOA, ¿no? ¿Y qué balance haces del paso por los autos y la moto? ¿Qué diferencia hay? La verdad que me preguntaron muchas veces qué me gustaba más y qué diferencia hay, tal cual como vos me lo preguntás. Si vos me das a elegir hoy en día, todo lo que es la preparativa para la carrera, el entrenamiento que requiere el motociclismo, es mucho más exigente y me gusta más toda esa previa, pero a la hora del semáforo verde o de la bandera que cae o el partidor que cae con el tema de la moto, yo creo que en carrera me inclinaría que me gusta más el tema del auto, ¿no? Y ahora se van con tu sobrino, con Luciano, a participar de una nueva fecha de campeonato en Santiago del Estero. Sí, tenemos ahora el 25 y 26 de este mes en Termas Río Hondo, el MX Santiago Eño, que es el NOA que está hoy en día, piloto de Tucumán, de Catamarca, La Rioja, Salta, lamentablemente, como te dije anteriormente, solo Luciano y yo, y bueno, de Jujuy también hay, y la verdad que después de ese campeonato ya viene el nacional que es para lo que estamos trabajando y emprendiendo a futuro para el año que viene, ¿no? Bueno, volviendo al tema del accidente, ¿qué te dicen los médicos con respecto al tema de la visibilidad reducida que tenés, que no es un impedimento para que te suba una moto o un auto? La verdad que te puedo decir que sí, que ellos nunca han querido que yo vuelva a correr, inclusive en mi casa, mis viejos me ponían la excusa económica, porque yo les secaba la cabeza que quería volver al karting, y nunca descubrí si fue realmente económicamente o emocionalmente, porque ellos no querían por miedo a lo que me pasó, a que vuelva a correr, y bueno, yo volví por mis propios medios y nadie me puede decir nada, porque lo único que yo tengo para agradecerles, como digo siempre, cada vez que me bajo el auto o de la moto, es a mi sponsor, que si no fuera por ellos yo no podría haber cumplido mi sueño, ¿no? Porque ellos hasta el día de hoy me acompañan con el tema de la carrera, y bueno, de esa forma puedo seguir corriendo al nivel que estoy. ¡Gracias!